Hola, soy Pedro Antonio Martínez Mena, tengo 26 años, procedente de la diócesis de Granada, Nicaragua. Tengo un año ya de estar aquí en Vidasoa. Soy el mayor de dos hijos, de un matrimonio normal, tranquilo. Mi papá era chofer, mi mamá se dedicó mucho tiempo a trabajar en las cooperativas de ahorro y crédito y pues fui a la universidad, estudié historia con orientación en arqueología. Parte de mi vocación se la debo a mi bisabuela materna, María Carmela Lezama Flores, pues ella era la que participaba en los actos de la parroquia, entonces yo desde muy pequeño iba con ella a la parroquia y pues allí aprendí a enamorarme del Señor desde la edad de seis años. Siempre tuve la inquietud vocacional de decir, yo quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote y siempre sonó en mí una frase muy linda, en todo, amar y servir. Aquí en Vidasoa nos atienden muy bien, nos cuidan muy bien, los formadores son grandes padres que nos han, en este caso, que nos han acogido como verdaderos amigos y pues también en la facultad, un medio importantísimo para desarrollar nuestro intelecto, porque ya de lo que aprendamos, de lo que manejemos va a depender también la fe y la salvación de muchas almas. Y entonces alguien que está bien formado, sin duda alguna, defiende muy bien la fe y sabe instruir muy bien a la gente. También quiero manifestar mi agradecimiento a los benefactores, a todos los hombres y mujeres que con sus oraciones, que con su aporte económico también nos ayudan. Muchas gracias, sin duda alguna, siempre permanecerán en nuestras oraciones. Gracias.